A través de la moda, el entretenimiento, el arte, la música y la educación, el festival Love for All busca fomentar la inclusión como base del crecimiento social, cultural y económico de México. Las conferencias van a tocar temas bien importantes como familias, las familias diversas, cómo se vive la inclusión, el sistema educativo que está haciendo y que todavía no está haciendo, entonces es muy importante que vayan familias, habrá un área de niños que te educa en qué es hoy la diversidad. El próximo 29 de junio, el Campo Marte abrirá sus puertas para recibir a una comunidad diversa con el objetivo de festejar y brindar herramientas que los informe acerca de la diversidad y cómo actúan ante ella. Legítimamente, el 90% de los mexicanos quiere hacerlo bien, quiere tomar las acciones correctas y no sabe cómo. Todos ellos deben estar aquí. Somos todos, somos todos, nos preocupa a todos. No pueden dejar de estar ahí las personas que legítimamente viven la inclusión, las empresas que quieren entender mejor cómo manejarlo, las marcas que ya están ahí y que sirven a la comunidad, y las comunidades que celebran esta inclusión y le hacen parte fundamental de su propuesta de valor. Bajo el lema, una sociedad orgullosa de su comunidad, Love for All es un proyecto innovador que llegó para quedarse y transmitir el mensaje que la sociedad necesita escuchar. Me encantaría que llegue un día en que no se necesite el evento, pero por lo tanto hay que hacerlo, hay que hacerlo mucho para que el mensaje se transmita. Con información de Claudia Pacheco y Jimena Orozco e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.